Martín, estamos todos del mismo bando y lo sabes. ¿Tú te crees que yo no estoy desesperada por la muerte de Laura? ¿Tú te crees que yo no estoy sufriendo? Laura era mi mejor amiga. Ella era mucho más que una amiga. Lo que más deseo en el mundo es encontrar a ese asesino. Y no te voy a consentir ni siquiera a ti que lo dudes en un solo instante. Pues lo dudo, Nacha. Lo dudo, lo siento. Sobre todo estando Elías metido en el caso. Elías es un excelente policía. Tiene el mayor ratio de casos resueltos en la comisaría. Está siendo muy injusto con él. No puedes menospreciar así nuestro trabajo. Aunque a ti te parezca que damos palos de ciego, seguimos un método. Tiene razón.